Con permisito, dijo Panchito. Toma, chavo. Mete esto a mi casa. ¿Ya se va? ¿Qué otra me queda? Ahora sí voy a tener que andar por toda la ciudad llevando y trayendo coches. ¿Qué te parece? ¡Padresisisísimo! ¿Estás loco, chavo? No le encuentro lo divertido. ¡Pues nosotros sí! Va a conocer a mucha gente. ¡Ay, taca! ¿Pero qué le pasa? ¡Está loco! ¡Oiga, no! ¡Iba a andar por muchas calles! ¡Y va a conocer mucha gente! ¡Y va a andar por muchas calles! ¡Sí serás, Kiko! ¡Sí serás! ¡Llévenos con usted, don Ramón! ¡No, no quiero estorbos! ¡Ya bastante tengo con lo pesado de mi trabajo! ¡No lo vamos a estorbar! ¡Al contrario! ¿Qué tal si nos lleva como sus ayudantes? ¡No, andad y creciente! 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 ¡Está bueno! Pero que quede claro que lo hago solo para que se den cuenta lo mucho que se esfuerza uno con el trabajo. Así aprenderán y cuando sean grandes, seguirán mi ejemplo. ¡Menos desanime! ¡No, andad y creciente! ¡No! 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 ¿Qué es todo el jamón? ¡Vámonos! ¡Vamos arriba! Muy bien, niñas. ¡Qué rápido aprendieron! Ahora fíjense muy bien cómo es esto de la remolcada del coche. Me parece que algo no está bien. ¡Ya sé! ¡Quita el freno de manos de la grúa, don Ramón! ¡Ahí va! ¡Yo quiero ventanilla! ¡No! ¡Yo a la luz del volante! ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Ja! ¡Muchas gracias por ayudarme a quitar la fatiga, noño! Niños, vámonos al otro lado. Quiero echarme una siesta en paz. Y aquí un mosquito no me deja dormir. ¡Vámonos! ¡Alto ahí! ¡Deténgase! ¡Sí, deténgase! ¡Alto ahí! ¡Deténgase! ¡Alto ahí! ¡No es una falta! ¡A la autoridad! ¡Deténgase! ¡Alto ahí! ¡Deténgalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobres guardias tan ingenuos! ¡Me volví a burlar de ellos! Nadie se dio cuenta que me escapé de la cárcel. ¿Oh? ¿Mm? ¡Je, je, je! En mi disfraz de venerable ancianita jamás me reconocerá nadie. ¡Nunca me atraparán! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Atanga dijo la changa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Atención a todas las unidades! Escapó de la cárcel el peligroso delincuente Transón Rosado. Es necesario que lo capturen para regresarlo a presidio. A ver si hay alguien adentro. ¿Cuánto se mueve esto? ¡Y no viene el que la maneja! Piloto automático encendido, manejo por instrumentos. Solo responde a órdenes de voz del conductor de la patrulla. ¡Chempe! ¡Hasta habla y toda la cosa! Piloto automático toma el mando de esta patrulla. ¡Esto está padrissisisísimo! ¡Cambio al estilo de manejo padrissisisísimo! ¡Cambio de sonido a pudo sirena de patrulla. Radar indica si asista exceso de velocidad. Objetivo al alcance. Sistema generando infracción. ¡No, no puede ser! ¡Otra vez este niño! ¡Es el mismo que me matió en la vecina! ¡Pulso! ¡Ha caído en prisión! ¡Pulso! ¡Puede frenar su bicicleta! ¡Puede ayudarme! ¡Agarre su puerta y frene! ¡Aquí va dos venos de emergencia! ¡No puede ser! ¡Rindete, tranzón rosado! ¡Estás rodeado por la policía! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ese niño me atrapó otra vez! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!